Muy buenas a toda la banda, ¿cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de Warzone Y bueno amigos, el de hoy quiero grabar rápidamente porque nunca me creí que iba a llegar hasta acá De hecho, en el comienzo de la partida pues caí en un lugar horrendo, caí a las orillas del mapa Y nada más estuve ahí en las orillas como ratita escondiéndome Y ahorita, mirenme, me acabo de hacer otra kill, ya llevo dos y ya se va a cerrar este circulito Así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para ver cómo queda esta partida y a ver si esto se sube al tutú Pero vamos a dar lo mejor de nosotros, así que vamos a darle, a ver, nos tenemos que ir poco a poco Porque hacia mi izquierda hay como tres personas, sí, tres, estoy en solitario Por cierto, esta es mi primera partida en solitario y se hace más interesante Ahí hay un vato, a ver si no cae conmigo, acá hay, aquí, vamos a volar Volamos, ahí va, allá va, allá va, allá va, allá va, no, 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 mejor me quedo aquí Y, ¿dónde está? ¿dónde está? Ya no lo veo, ahí está, ahí está, ahí está, se está escondiendo, se está escondiendo Muérete, muérete, oh, no le, no, ahorita baja, ahorita me va a tener que, va a querer Ahí está, ahí está, ya lo vieron, lo vieron, vieron, está aquí, está aquí Muérete, muérete, órale mijo Una baja, primera baja para el canal, espero que les estén gustando Ahora denle like y suscríbanse si no están suscritos, compartan Por cierto amigos, veo que muchas de estas, las personas que ven mi canal no han descargado este juego Descárguenlo, no se van a arrepentir, pero me van a decir que es, que es muy caca Pero es como que la obsesión va entrando en ti, o sea, es como el Minecraft, no sé Va entrando en ti la obsesión y así poco a poco se va metiendo en la profundidad de tus venas Y hasta que te vuelves adicto y todas las noches, todas las noches de 8 de la noche a 3 de la mañana estás jugando Uy, el circuito está aquí delante Tengo miedo de que alguien me salte y me atrope, y mira ese vato me va a atropellar seguro Va a saltar, va a saltar, no, 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 yo me hago para acá Ok, 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 todo bien, todo tranquilo, yo que me alegro se detuvo ahí en la casa Ok, ok, tranquilos, tranquilos, ahora se están balaseando ahí en la casa No, todavía no, no se balasean A este punto del mapa, ¿cuántos somos? perdónenme, creo que somos 10 Este, una persona siempre está dentro de una casa Así que tú te tienes que cuidar, tienes que ponerte los arbustos entre las roquitas como puedas Tienes que estarte fijando a izquierda, a derecha, a lado, a atrás, como sea, para poder sobrevivir Ahorita vamos a intentar hacer esto Nos movemos poco a poco porque ahí viene la tormenta Y me vino muy bien matar a este vato porque trae una máscara antigas Y que poco a poco yo le voy agarrando más cariño en la máscara antigas Porque sí te aguanto un buen la tormenta Entonces está muy, pero que muy bien Vamos a ir creo que hacia el lado izquierdo Porque si vamos hacia la casa hay gente Entonces pues queremos sobrevivir Uy, sí, ahí va la asociación Vamos aquí a la izquierda Poco a poco Sin... Sin prisas Ay, 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 que no me vean, que no me vean Que no me vean, debe de haber gente a la de las fuerzas por todos lados Uy, muérete, muérete, muérete No se murió, no se murió No se murió, no se murió, no se murió No se murió, no se murió Le damos la vuelta Ok, ok Me da miedo entrar, me da miedo entrar Dice esto que está aquí enfrente de mí Me lanzó una bomba de humo Ok, ok, ok Se está escondiendo, se está escondiendo Nosotros tenemos paciencia Para matar a alguien, tenemos paciencia No, me robó mi kill Me robó, ahora me quiere matar Aparte de que me robó mi kill Ahorita vas a ver, bato, ahorita vas a ver, bato Ahorita vas a... Ay, que me dio un lagazo horrendo ahorita Horrendo, no ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con mi internet? Oh my god, oh my god Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí esperando A que nos recuperemos Aquí es el momento en el que lanzan todos sus ataques aéreos Así que, por favor, cúranse Cúranse por lo más que quieran Mira, pasó un vato, pasó un vato Yo ya lo sabía, lo sabía Lo sabía que iba, venía alguien atrás de mí Sí, pero viene alguien atrás de mí Órale Esta arma está chetadísima Bueno, no está tan chetadísima Pero está normal He conocido Armas Que no más de dos balazos me matan O sea, y ni siquiera son francotiradores Son fusiles de asalto No entiendo cómo es Si alguien sabe Cuáles son las armas que te matan de dos disparos O cómo la tienes que equipar Para que te mate de dos disparos Déjenlo aquí en los comentarios, por favor Porque yo quiero esa arma Está el cadáver de un compa aquí Cerramos toda la puerta Nos quedamos aquí Ay, cinco personitas Soy yo y otros cuatro Ok A ver, a ver Aquí no hay nada Me da miedo hasta asomar la cabecita Otro ataque aéreo Y ven, están dos casi allá Y me imagino que en esta casa Hacia mi izquierda en el mapa Debe de haber otra A la de a fuerzas Ahí ya somos cuatro Ok Uf, uf, uf ¡Tres! Ahí ya somos tres ¡Ay! No, 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 no Ya ven La careta esta Te hace un buen paro Ave María Por eso se va Que ahí va el vato Que no me vea Que no me vea Ya lo vieron, ya lo vieron Uy, con la otra Me quiere disparar Me quiere disparar Pero mírate Tenía el auto revivir ahora El vato De seguro viene de aquí Ay, mami Por favor Ayúdame Por favor Ay, yo puedo ganar Yo puedo ganar Yo puedo ganar Yo puedo ganar Ay, no, 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 no Denle like Compartan Y suscríbanse Si les gustó el video Nos vemos Hasta la próxima Casualmente Empezó a llover Aquí en mi casa